Imagina más, piensa Epson y A2Safway, somos tu software administrativo, presentan Alta densidad, alta densidad, tu conexión a la tecnología, con Carlos José Monzón Prepara tu disco duro Hoy en nuestro menú tecnológico, lanzan el teléfono WhatsApp Amazon se mete en el televisor para competir con Apple TV Convierte la tele en un Smart TV con este aparatico BlackBerry agregará a Skype en sus aplicaciones Hola a todos, bienvenidos a Alta densidad A continuación, iniciaremos nuestro recorrido por las principales noticias del mundo de la tecnología Nokia presentó un nuevo terminal de su gama Asha Se trata del Asha 210, que incorpora un teclado físico completo QWERTY Que ayuda a que la escritura de mensajes sea más rápida Cuenta con conectividad Wi-Fi Y es el primer terminal que tiene un botón de acceso directo a la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp Para celebrar esta unión, WhatsApp ofrece una cuenta gratuita para los dueños de estos dispositivos Combinado con Facebook, Twitter y las cuentas de correo como Gmail El nuevo dispositivo de Nokia está diseñado para asegurar que los usuarios estén conectados con otros en tan solo unos pocos clics El nuevo dispositivo también aprovecha el navegador Nokia Express Que al utilizar la tecnología de la nube de Nokia Permite que los usuarios disfruten de su acceso a Internet Consiguiendo que consuman hasta 90% menos de sus datos También cuenta con la aplicación Nearby Que permite que los usuarios descubran los puntos de interés que les rodean como restaurantes o tiendas El terminal puede tener hasta dos tarjetas SIM diferentes integradas en él Y por medio de la tecnología EasySwap Se podrá cambiar de una SIM a otra sin necesidad de apagar el teléfono Cuenta con una cámara de 2 megapíxeles Está disponible en amarillo, cian, rosa y blanco Y su precio estimado es de 72 dólares Y se espera que se empiece a distribuir este mismo año Amazon planea lanzar un decodificador de televisión Que transmita por Internet su catálogo de contenidos como películas o música Es lo mismo que ya tienen con diferente éxito Apple, Roku y Boxee Además de las consolas de videojuegos de Microsoft y Sony En todos los casos se trata de crear una teletienda propia Y la compra instantánea desde el control remoto Muchos de esos decodificadores ya dan acceso al catálogo de video de Amazon Pero con su propio aparato Amazon dispondría directamente del control de la sala de la casa Y de los datos de sus compradores Además de no tener que pagar comisiones a un intermediario La diferencia entre la competencia sin duda estará en el precio Ya que la estrategia de Amazon es siempre vender sus aparatos casi a precio de costo Con la intención de obtener los ingresos con la descarga de contenidos de su catálogo El aparato de Amazon, presumiblemente llamado Kindle TV También competirá con otros servicios de streaming como Netflix, Hulu o YouTube Amazon ya puso en su web 14 programas piloto de televisión Para conocer la respuesta del espectador Y a partir de ahí decidir qué series producir El decodificador está siendo desarrollado por la división Lab 126 de Amazon Con sede en Cupertino, California, cerca de la sede de Apple La división está siendo dirigida por el ex vicepresidente de productos emergentes de video de Cisco System Actualizar tu acceso directo a la información tecnológica Hire presentó el kit Android Smart TV Un dispositivo con forma de llave USB Que se instala fácilmente en cualquier televisor con puerto HDMI Transformándolo al instante en un televisor inteligente El dispositivo viene con Android 4.1 Procesador de doble núcleo a 1.6 GHz 1 GB de RAM 4 GB de memoria flash Procesador gráfico Conector HDMI Puerto micro USB Y puerto infrarrojo Una vez conectado Transforma al instante un simple televisor en un Smart TV Gracias a esta pequeña caja negra y su conectividad Wi-Fi El usuario puede navegar por Internet Y acceder a todo el universo Android Incluyendo miles de aplicaciones Películas Juegos Música Correo electrónico Y redes sociales El kit Android de Hire Es compatible con MHL Y el protocolo Wireless Display Por lo que es posible ver todos los contenidos del smartphone directamente en el televisor sin cables Además cuenta con un lector de tarjetas micro SD Que le permite aumentar su capacidad de almacenamiento hasta un total de 32 GB Asimismo incluye un control remoto doble cara con teclado QWERTY y giroscopio Haciendo posible una navegación fácil Ya que permite dirigir el televisor Android a través del movimiento de la muñeca Finalmente para los usuarios que desean hacer videoconferencias El kit Android de Hire ofrece la posibilidad adicional de conectar una webcam por USB Su precio ronda los 150 dólares La firma tecnológica BlackBerry tiene planes de cubrir una de las mayores carencias en su oferta de aplicaciones en sus equipos BlackBerry 10 Con la esperada adición de Skype Skype, que fue adquirida por Microsoft en 2011 Permite a sus usuarios comunicarse mediante llamadas de voz, video y conversaciones de texto a través de internet Sin utilizar las redes de telefonía tradicional El servicio posee millones de usuarios a nivel mundial El anuncio se conoce días después de que BlackBerry dijera que su nuevo teléfono inteligente Q10 Ya estaba disponible en Canadá y pronto en Estados Unidos El Q10, que viene con el teclado físico que el grueso de los seguidores de la firma aprecian Es el segundo terminal que posee el nuevo sistema operativo de la compañía BB10 Skype estará disponible en el Q10 desde el día del lanzamiento Los usuarios del actual teléfono de pantalla táctil Z10 tendrán que esperar algunas semanas más para acceder a la aplicación luego de una mejora en el software del sistema operativo Una de las mayores críticas al nuevo sistema BlackBerry ha sido su reducida plataforma de aplicaciones frente a las de los sistemas iOS de Apple y Android de Google Todavía le falta ofrecer otras importantes aplicaciones como por ejemplo Netflix e Instagram Facebook añade llamadas de voz gratis en Android Facebook Messenger para Android ha recibido una importante actualización aunque de momento no estará disponible en todo el mundo Ahora la aplicación de la red social para el sistema operativo Android permite la función de llamadas gratis bajo una red Wi-Fi o mediante el uso del paquete de datos que se tenga Las llamadas gratuitas de Facebook fueron lanzadas en enero de este año pero solo para el iPhone en Estados Unidos y Canadá Posteriormente este servicio se abrió en Android el mes pasado en Canadá para luego llegar a Estados Unidos Para poder utilizar la aplicación no tendrán que realizar una actualización manual ya que esta se hará de forma automática Sin embargo para hacer las llamadas gratis es necesario que tanto ustedes como sus amigos a los que quieran llamar tengan instalada la última versión del Facebook Messenger o Facebook Home en los smartphones con Android Al momento de querer iniciar la llamada deben abrir la aplicación Messenger Luego presionar sobre el botón con la letra I en la parte superior derecha de la pantalla de conversación para luego seleccionar la opción Free Call o llamada gratuita con el contacto Al regreso Al regreso En alta densidad Tres pasos para controlar a tus hijos en las redes sociales Malos hábitos que pueden arruinar tu reputación en LinkedIn No te desconectes Alta densidad Con Epson, el sistema original de tanque de tinta, ya es un hecho Con su nueva familia de impresoras y multifuncionales Epson te ofrece la solución ideal para el hogar y la oficina Equipos con mayor velocidad de impresión, rápida conexión Wi-Fi, garantía original Epson Y un rendimiento inigualable, donde la tinta parece inagotable Imagina más, piensa Epson